Esta semana, oficiales con la Oficina Nacional del Manejo de Emergencias de Chile viajó casi 6,000 millas al Centro de Operaciones del Estado de California en la ciudad de Mather. Aunque están en diferentes continentes, California y Chile tienen mucho en común. La geografía, climatología y riesgos de desastres naturales como terremotos, incendios forestales y tsunamis son similar. Ambos no son extraños en responder o recuperar de los desastres. Oficiales con la Oficina Nacional de Emergencias del Ministerio del Interior y Seguridad Pública de Chile llegaron a California para aprender más sobre el sistema de emergencias de California mientras continúan desarrollando el sistema de emergencia en Chile. La visita a CalOES llega pocos meses después de que la relación se fortaleció aún más tras la firma de un Memorando de Entendimiento en Santiago, Chile. El Memorando de Entendimiento apoya la colaboración entre California y Chile para aprender de uno al otro y a fortalecer las capacidades del manejo de emergencias. Viendo cómo de una u otra forma podemos ser socios estratégicos para enfrentar los desastres en ambos países. La visita a California es el Memorando de Entendimiento en Acción. Los oficiales de Chile también están aprendiendo de agencias como Cal Fire, Cal Volunteers, CCC, CERT y la Cruz Roja Americana. California también sigue aprendiendo de la experiencia que Chile ha tenido con terremotos, tsunamis y sequías. Simplemente que es una colaboración muy exitosa con Chile y seguimos colaborando y trabajando juntos siempre. Cal OES es un líder mundial en el manejo de emergencias y continúa formando y fortalizando asociaciones como la de Chile. No sabemos cuándo será la próxima emergencia, pero podemos aprender del pasado y preparar para el futuro. Para más información y noticias de Cal OES, visite a oesnews.com. Desde el Centro de Operaciones del Estado, soy Mónica Vargas.